Hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido lo que acabas de oír, y se admiraban, y se asombraban, al oír sus palabras decir. La multitud entre sí se preguntaba, ¿no eres tú el hijo de José? Amén, aquel que cura a los enfermos, y a los sordos hace su oír. Yo soy el hijo de José, y hoy les pido que no hay profeta, que en su tierra, que no reciba. Yo soy el hijo de José, y hoy les pido que no hay profeta, que en su tierra, que no reciba. Al oír las palabras de Jesús, de rejal, médico, curate a ti mismo, en la sinagoga, se enfadaron, y echaron afuera a Jesús. Lo llevaron hacia un precipicio, a Jesús intentaron arrojar, pero Jesús pasó entre ellos, y su camino volvió a continuar. Yo soy el hijo de José, y hoy les pido que no hay profeta, que en su tierra, que en su tierra, que en su tierra, que en su tierra, que no reciba. Yo soy el hijo de José, y hoy les pido que no hay profeta, que en tu pierna miel no reciba